a culminar esta fase de esta campaña, de esta batalla por la patria que hemos dado en todo el país con respeto, con altura, con amor y de manera leal con la memoria de Hugo Chávez, nuestro padre. En primer lugar, la gobernadora me ha pedido para un proyecto especial de vialidad, mejora de la vialidad del Estado Falcón, 160 millones para un plan especial de arreglo y asfaltado, adelante gobernadora. Nosotros tenemos una empresa, empresa del Estado, que la tenemos venido fortaleciendo con la articulación con el Ministerio, que es Funderegión, y a través de ella podemos ejecutar y ampliar además la cantidad de vialidad. Una parte importante de la vialidad queda aquí en el municipio de Miranda, 50 millones y el resto para todo el Estado Falcón. Es una gran inversión, ¿ustedes están de acuerdo? Bueno, que se cumpla, ha aprobado ese proyecto para mejorar la vialidad de todo el Estado y que se cumpla al máximo. Segundo proyecto, es un proyecto para cuántos años, este proyecto que voy a anunciar, es un proyecto para tres años. Yo le voy a aprobar un tercio para que arranque, 100 millones de bolívares. Este proyecto es un proyecto para lo que llaman técnicamente la disposición de los desechos sólidos del Estado Falcón, que es la basura. ¡Adelante, gobernadora! Efectivamente, hemos articulado con el Ministerio de Ambiente, con el Ministro Cristóbal Francisco, y tenemos ya todo el proyecto elaborado, eso da un total de 323 millones de bolívares, y podemos iniciar esta primera etapa para la recolección de la basura en el Estado Falcón, siendo el Estado Falcón uno de los Estados más visitados turísticamente, y tenemos que entonces disponer de equipos para la recolección de los desechos sólidos. Es un tema clave del ambiente, de la vida sana. ¿Ustedes están de acuerdo? Entonces, ha aprobado los recursos, un tercio, para que arranque. Luego yo vendré aquí como presidente, me voy a venir en el autobús, una semana, Falcón, a revisar todo, con mis ojos, todo, con mis propios ojos, y con los ojos del pueblo, a gobernar en la calle, gobierno de calle, voy a decretar, gobierno de calle. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto con ustedes? ¿Cuánto con ustedes? Igualmente, me están pidiendo una cifra de 12 millones 500 mil bolívares para la construcción del relleno sanitario de Tiguadares, municipio Carirubana, Estado Falcón, adelante. Sí, efectivamente, esa es una inversión que venimos haciendo junto con el Ministerio de Ambiente también, en la ciudad de Punto Fijo, ya se ha invertido por el Fondo Simón Bolívar, por el Fondo Zamorano, por el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Estado. Hemos venido invirtiendo, ya van 26 millones bolívares, además se está haciendo un desarrollo de vivienda allí, para mejorar la condición de basura y de las personas que viven alrededor con esto, culminamos ese relleno sanitario. Bueno, son temas vitales, sensibles. ¡Aprobado también! Yo quiero anunciar que ya están aprobados los recursos y deben estar ya haciéndose los movimientos de tierra para la continuación de la segunda etapa del acueducto bolivariano para llevar el agua a los pueblos de Occidente del Estado Falcón. Esto fue un anuncio hecho por el Comandante Hugo Chávez en su última visita al Estado Falcón. Adelante, Gobernadora. Efectivamente, en el Estado Falcón se está haciendo el acueducto bolivariano que viene desde el Occidente hasta la península de Paraguaná. En este momento falta una parte para conectar en la península de Paraguaná, pero ya el Occidente puede recibir agua de este acueducto bolivariano y falta la aducción, que ya ese proyecto también lo tiene Ambiente. Bueno, un proyecto, fíjense, Ambiente, Agua, proyectos vitales de apoyo para la comunidad, para la vida. Este proyecto el Comandante Chávez lo dejó aprobado. Yo lo que digo es, hay que acelerarlo, hay que vigilar los recursos. ¡Vamos para adelante con el proyecto del acueducto bolivariano! ¡Vamos! Igualmente, la gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela. Aquí me están pidiendo unos recursos para unas casas. Pero este año... Pásame los datos ahí, por favor. La gran misión Vivienda Venezuela. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués va a continuar construyendo vivienda para el pueblo? ¡Pura demagógica! En Miranda el gobernador burgués lo que entrega son anualmente 300 ranchos, rancho por rancho. No, no, nosotros este año vamos a cumplir la meta de 360 mil viviendas a nivel nacional. Y en el Estado Falcón tenemos la meta de 15 mil 158 viviendas de este año. Bueno, y yo le he pedido al ministro Ramírez que aceleremos y ayer anuncié algo importante. Levanten la mano a los trabajadores que trabajan y tienen una organización sindical o un consejo obrero. Bueno, todos los trabajadores a organizarse porque yo lancé ayer el plan especial de la gran misión Vivienda Venezuela Obrera para los trabajadores y trabajadoras. Así como el presidente Chávez lanzó el plan 800 mi hogar para la clase media venezolana que ya está funcionando. Ya hemos empezado a entregar edificios para la clase media, por 800 mi hogar. Así vamos a empezar a construir y muy pronto a entregar en gran misión Vivienda Venezuela a la clase obrera organizada. Organícense en grupo de 20, los que trabajan en un taller, en una fábrica, en un centro de trabajo, 50, 100, 200, mil. Vean el censo, se organiza y vienen organizados. Y nosotros los apoyamos en todo. Los apoyamos con el terreno, con el financiamiento, con las empresas constructoras, con el material de construcción para que hagamos juntos la vivienda de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso es fundamental. Para ir consolidando, para ir consolidando, para ir consolidando la gran misión Vivienda. También anuncié ayer, y lo quiero ratificar hoy aquí, porque hubo mucha manipulación de la prensa de la burguesía. De algunos periodistas, digo yo, periodistas que violan el código de ética del periodismo venezolano. Yo ayer anuncié, como hacía el comandante Chávez todos los años, un aumento salarial sustancial que va a estar muy por encima de la inflación de este año. Lo hice de manera responsable, luego de revisar los recursos que tenemos este año, luego de revisar cómo va a evolucionar la economía, su crecimiento. Tenemos que torcerle el pescuezo a la especulación y a la inflación que genera la burguesía. Pero mientras tanto, vamos a proteger el salario de los trabajadores. Yo anuncié un aumento ayer, para el año 2013, que oscila entre 38 a 45% de aumento para los trabajadores en su salario mínimo, urbano. Y un aumento en todas las escalas de la administración pública también. Un aumento en las pensiones de los viejitos. ¡Qué cosa tan bella! Esto es obra de Chávez. Antes, antes los pensionados cobraban cuatro lochas. Cuando cobraban, hoy tenemos ya casi 2.600.000 viejitos. ¡Vamos a los 3 millones de pensionados! Y les vamos a vender, además, entre uno de los planes que voy a impulsar como presidente. Ya le estamos vendiendo los electrodomésticos de mi casa bien equipada, con 30% de descuento a nuestros viejitos. ¡Se lo merecen! El televisor de calidad, la lavadora, el aire acondicionado, los electrodomésticos básicos. Todo eso, compañeros, lo vamos a seguir haciendo. Misiones, grandes misiones, los planes de protección del empleo, de la estabilidad, del salario, de la educación, de la salud del pueblo. Yo no vengo aquí a prometer nada. Yo vengo a decir aquí que vamos a seguir cumpliendo con el pueblo y a mejorar todos los planes. Yo vengo a decir que estamos haciendo ya. ¿Ustedes creen que el burgués, ahora el burgués dice que él es más chavista que el burgués?